Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Harve, yo soy Leye y como habéis visto en el título, hoy llegamos al 100% al final de este jueguito, que la verdad que me lo he pasado genial, la verdad es que me ha dado bastante horas de juego, para lo que cuesta ha merecido muchísimo la pena, pero bueno, esto ya lo he dicho varias veces durante toda la serie, que merecía bastante la pena el juego, a todo el que le guste pues farmear y hacer cositas, ¿vale? El juego, os explico, bueno, he hecho esto para poder conseguir más dinero, porque tenía muchos materiales y bueno, he conseguido todo esto, bueno, todos los animales los visteis y etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ya sabéis que esto pues lo he hecho para ganar el dinero y poco más, y así es como voy a dejar la granjita, ¿vale? He estado aquí plantando y ya está, estas van a ser mis monturas y vamos a mejorar lo que nos queda, que la verdad es poquita cosa, yo voy a dejar la granja tal cual, con estos plan y mal y todo Ah, os tengo que decir una cosita, el juego, bueno, os lo explico así más fácil, más rápido Estos son los días de... joder, a ver si me acuerdo En el centro de ocio, ¿vale? Y os acordáis que teníamos que combatir y todo eso Pues he ido y vuelven a haber combates Pero, ¿qué pasan? Que los combates no son... no están equilibrados, no está bien hecho ¿Por qué? Porque ahora salen... la gente del pueblo tienen planimales de nivel 30, ¿vale? Nivel 30, ¿qué quiere decir? Que mi planimales más fuerte es nivel 30, pero claro, todos los demás son nivel 18 ¿Sabéis lo que me ha costado subir este planimales nivel 30 en la mazmorra? Que ya me la paso con cualquier nivel 18 casi ¿Sabéis lo que me ha costado un montón de tiempo? O sea, es imposible que te puedas pasar el centro de ocio ahora O en un futuro, si metes otra mazmorra, que puedas conseguir más experiencia De alguna manera, como por ejemplo en Pokémon repartir experiencia Para que todos los planimales puedan conseguir experiencia No sé, alguna forma más fácil, más rápida de conseguir experiencia Para poder enfrentarte a la gente del centro de ocio Y después, la recompensa ¿Sabéis qué recompensa me da? He ganado a uno y me dan 3 de oro No me dan ni 3 del mineral místico, nada 3 de oro No merece la pena No merece, pero para nada, para nada la pena Esto tampoco está bien hecho Ya que da más o menos el mismo oro que daría la fruta normal recogida Y encima pierde un poco más de tiempo Así que tampoco merece mucho la pena Yo lo hice para sacar un poco más de beneficio más rápido O sea, recogía, vendía lo que no ponía aquí Lo vendía directamente Y después cuando recogía otra vez Pues si esto ya estaba listo Volvía a meter y así, ¿vale? Es como he conseguido el oro Que es lo que más me ha costado Los 67.000 de esos de oro Pues es lo que más me ha costado Ahora, después de recursos Pues tengo un montón Bueno, he vendido cristal He vendido de esto He vendido minerales ¿Por qué? Porque me sobraba un montón Y la verdad es que no lo quería para nada Y lo que quería era conseguir el oro Así que por eso lo he hecho, ¿vale? Cojo toda la madera Toda la piedra Creo que hacía falta mineral místico ¿Y qué más? Bueno, para los que no sepáis Me queda que mejorar solamente mi casa Y el corral Vamos a mejorar primero el corral Para que se recoja todo automáticamente A ver dónde lo recogen ¿Veis que tenemos cosas por recoger? Vamos a mejorarlo Ah, vale Que me hace falta 30 de titanio Perfecto Gracias Y por lo demás Esto, por ejemplo, no lo he subido Porque ya con este plan animal Me paso la mazmorra Y muy, muy, muy sencillo Muy fácil Y como que no necesitaba nada O sea, no se me ha muerto ningún plan animal Así que no he podido subir de nivel eso Yo creo que Subiendo eso de nivel Pues sí Podrás hacerte el centro de ocio Pero claro Tienen que matar un montón de plan animales Tienen que jugar un montón Lo he dicho Vamos a mejorar primero esto Le damos Ya no se puede mejorar más Y vamos a ver Dónde me ponen Hola Bueno, ahora lo probaremos Cuando durmamos A ver si lo recoge Vale Y ahora nos quedaría La casa por mejorar Vamos allá Le damos aquí Mejora casa nivel 2 Ya no hay más casa Menos mal Estaba asustado Pensaba que iba a haber más casa Vamos a ver Que nos ha mejorado Bueno Solo no han puesto una pared aquí Y un poco más grande Esto No es gran cosa Se podría decorar Y todo eso En un futuro A lo mejor me pongo Y decoro Cualquier cosita Por ejemplo A la ventana No se pueden tocar En la cama tampoco Bueno No No es gran cosa La verdad Se nota que Le falta bastante contenido Ya Al juego Pero bueno Hemos llegado Hasta donde hemos llegado Cuando vayan metiendo Más actualizaciones Y cositas nuevas Pues iré haciendo más cositas Vale Dentro del juego Pero ahora mismo Pues el juego No da para más Y para que Seguí alargando Esto Si esto no tiene sentido Que lo sigamos alargando Porque Aquí Ya se ha acabado Quiero ver Donde se recoge Las cosas estas Un segundo Vamos a dormir Voy a dormir Y ya Lo dejamos por ahí Porque Ya está No tenemos nada más No tengo nada que enseñar No hay cositas Nuevas Así que Vamos a dormir Día siguiente Directamente Si Y Quiero ver Festival nocturno Bueno Nos da un poco igual Sabéis que los festivales No tienen ni cinemática No tienen nada Lo he dicho Le falta bastante Contenido al juego Y donde me están guardando Las cosas No lo sé No sé dónde me he guardado Las cosas También te digo A ver Ah Me la guarda aquí En el cofre Directamente O esto lo tenía yo No lo sé Vamos a volver a dormir Hemos mirado Lo que tenemos Y a ver Donde lo guarda Es que Tengo curiosidad Porque No hay ningún cofre No se ha generado nada Así que Tengo curiosidad Día siguiente ¿Cómo? ¿Me la ha vendido? ¿O qué ha pasado? No sé Me estoy perdiendo yo algo A ver Aquí no te lo ponen Digo Es que a lo mejor Se pone ahí directamente No ¿Y aquí? No ¿Dónde lo ponen? ¿Hola? No sé Lo que pasa Con los productos De los animales Ahora Ahora he mejorado eso ¿Y qué pasa? Que me lo venden Automáticamente No No lo puedo recolectar Y No No me lo venden Vamos a ver ¿Estamos tontos o qué? ¿Hola? No sé Si se va a alargar El vídeo Por La puntería Pues no sé Chavales No sé A dónde Ponen las cosas No sé No sé muy bien Voy a seguir durmiendo Y ahora os enseño Cuando encuentre algo Vale Me lo venden Directamente No tiene ningún sentido Esto No tiene ningún sentido De que te lo vendan Directamente Cuando A lo mejor En la cocina Lo necesitamos ¿Sabéis lo que os digo? Yo a lo mejor Ahora necesito leche Y no puedo conseguirla Porque me la venden Directamente Pero en ningún sentido Chavales No No merece la pena Mejorarlo Es que debería de haber Un sitio Donde te lo guarden La verdad Es que esto Está mal hecho Bueno Lo dicho Lo dejamos por aquí Porque No sé Eso por ejemplo No tiene ningún sentido La casa tampoco No es que sea La hostia Vale Ahora mismo Pero bueno Pues ya está Ya está hecho así Ahora es Hasta más incómodo Pasar por aquí La verdad No ha dejado más Estrecho Que más te daba Poner unos píxeles Más grande por aquí Y ya está Yo que sé ¿No? Cosas O por aquí Agrandarlo No sé Tenía mucho sitio La verdad Por agrandar Y la verdad Es que lo han hecho Un poco regular Bueno Lo dicho Espero que os haya molado Iré trayendo Contenido nuevo Sobre este juego Cuando vaya saliendo Lo tenemos todo Como habéis visto Así que Tampoco Bueno Solo nos queda De la temporada Húmeda Los árboles El super limo verde Pero que tampoco Es una tontería Es igual que esto Pero en super limo verde Así que no No tiene ningún sentido Lo dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado Que hayáis apoyado Os agradezco El apoyo que ha tenido La serie total Porque ha tenido Muchísimo apoyo Y he visto que Os ha gustado Y todo eso Y la verdad Que a mí también Me ha molado Y ahora Después de este juego Viene otro nuevo juego Que tengo muchas ganas Tenía muchas ganas De jugarlo Y hasta que no terminara Este No tenía ganas De tener como Tres o cuatro juegos En el canal Con dos juegos Ya voy bastante bien Que a lo mucho Haya tres Pero si lo puedo evitar Lo intentaré evitar Y este ya se ha acabado Monster Harvest Se acabó Y lo dicho Si vuelven a sacar Una actualización Así super grande O cualquier cosita Yo estaré atento Y os la traeré En cuanto que sepa Cualquier cosita De los juegos Así que Muchísimas Muchísimas gracias Un like Un comentario Se agradece un montón Si os gusta Tipo juego Stardew Valley Tipo Monster Harvest Pixelar Y todo esto Pues este va a ser Vuestro canal De Agricultura De todo El tema este Vaya Estilo Stardew Valley Pues este es vuestro canal Y se agradece muchísimo Una suscripción Un like Compartir el canal Se agradece muchísimo Y que nos vemos En la próxima chavales Chao chao